¡Gracias! Nuestro mundo es maniqueo, obtuso y muy primitivo. Por eso simplificamos para no armarnos un lío. De lo que trata este verso, que es mogollón de bonito, qué frase más mal escrita es esta que me ha salido, es de los juicios de Nirenberg, ya saben cuáles les digo, cuando se juzgó a los nazis que se hallaban en presidio, acusados todos ellos del asqueroso delito de haber perdido la guerra. Pues si hubiera sucedido lo contrario, si el Adolfo le hubiera zurrado al Winston, lo que sucedió después hubiera sido distinto. La peli nos muestra a un juez que exprofeso ha venido desde América y que es un tipo la mar de listo. Está también el fiscal militar, bastante estricto, y un defensor alemán que se sacó hace poco el título de abogado porque no dan ni un marco sus amigos. Habla el fiscal y pregunta, ¿creen ustedes que es bonito matar judíos a expuertas, desfilar marcando el ritmo y ver óperas de Wagner como el Parsifal, Siegfried y el dragón o las Valkirias? ¿No se hayan arrepentidos? De los varios acusados contesta el más pequeñito, yo no entiendo de política, que es un nazi, yo no he visto nunca ninguno, yo nada he escuchado ni he sabido, a mí el que me gusta es Verdi y otros de ese mismo estilo. No supo lo que pasaba y que se quemaban libros cada noche en las esquinas, yo pensé que tenían frío y hacían hogueras con ellos con el fin de combatirlo. No escuchaba las consignas que daban desde el partido, yo tengo la radio rota desde el año 35, no he podido comprar otra desde entonces y no he oído nada. No se le ha ocurrido preguntarse, por ejemplo, ¿qué pudo haber sucedido con todos esos montones de hebreos desaparecidos? Pensé que se habrían marchado a Nueva York, es lo típico, porque allí viven muy bien, la bolsa es suya y son ricos. ¿Se declara el acusado inocente, como un niño? Si me permite el jurado que exprese lo que aquí opino, lo que tengo que decir, es que los sucios políticos, sin hacer caso del pueblo, implantaron el nazismo e hicieron muchas maldades, pero los alemanitos de a pie no tuvimos culpa y pese a eso sufrimos represalias e improperios, nos han llamado asesinos y cosas mucho más feas, mangantes y mangurrinos. Mientras el hombre no pueda estar opuesto a un partido, mientras el Estado tenga el control del individuo, no se le puede culpar. ¿Quieren saber si supimos que hacían barbaridades? No es preciso ser muy listo para suponer que sí, pero esto es lo que yo digo. Mientras los gobiernos sean tiránicos y opresivos, el hombre, ¿qué puede hacer? Solo hacer por seguir vivo. Mientras los gobiernos sean tiránicos y opresivos, el hombre, ¿qué puede hacer?